Oh, mi endereza, mi mío, yaya, hija, oh, mi pía Serete, oh, mi pía, oh, mi pía, oh, mi pía Serete, oh, mi pía, oh, mi pía, oh, mi pía Serete, oh, mi pía, oh, mi pía Serete, oh, mi pía, oh, mi pía, oh, mi pía Serete, oh, mi pía Serete 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 Serete